Ahora viene la parte más difícil del aprendizaje a programar. ¿Cómo paso de entender este problema, de saber lo que quiero hacer, a hacerlo de manera que Python, un lenguaje de programación, pueda hacerlo? Lo primero, lo esencial, es descomponer el problema, de manera que yo lo entienda. Un truco que a mí me funciona es, mientras estoy resolviendo el problema, una parte mía observa cómo estoy resolviendo el problema, quedándome con los pasos, de manera que luego esos pasos los voy a poder utilizar. Es un poco así, pero es simplemente, no resolváis solo el problema, sino poner atención en la manera en que estáis resolviendo el problema.